La vi salir de su casa Iba con rumbo al altar Yo quise que me mirara Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Me la quitó por dinero Pero no puede comprar Su amor porque yo lo tengo Llego vestida de iglesia Como la flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco Y de negro su corazón Sé que se arrepentirá Pero no me importa nada Ya le robé lo mejor De nuestra historia pasada Y si con otros me fue Se fue por interesar Llego vestida de iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho Llego la pena de su traición Ella vestida de blanco Y de negro su corazón Vamos a continuar con más amiguitas